Papi, por allá están mis hijos. Me encuentro en Golden Corral. Oye, yo me encuentro en Golden Corral de aquí de Oquichobi. Y ciertamente hoy estoy comiendo con más placer que nunca porque la presencia hispana aquí es 100%, señores. El 99% de los trabajadores, desde que tú entras por la puerta, el que te cobra, el que te atiende, el que te trae a la mesa, el que te sienta, el que te atiende a la mesa, el que está cocinando, el que está picando la costilla, el que está picando el lomo, todos, señores, son hispanos, mexicanos, diría yo. Le voy a decir 100% mexicanos. Así que gracias a la raza mexicana que está demostrando que ustedes no están aquí prestados. Ustedes trabajan y se ganan su dinero trabajando. Y así es como debe ser. Así que los americanos, una vez más, tienen que morder el cordobano. Y darse cuenta que los hispanos sí hacen falta. Gracias por representar a la raza hispana. Así que una vez más, gracias a los mexicanos y gracias a los hispanos que con su trabajo están dando a demostrar que son una fuerza útil aquí en los Estados Unidos de Nota Médica, en esta hermosa canción. Así que nada, seguimos dando de qué hablar. Por aquí Cubita, feliz noche a todos los que me siguen, a los que no. Igual, feliz noche. Gracias.